Tiempo de la tibia, el evento que nosotros hacemos aquí en Tiempoño, ya muchos lo saben, es el 25 de enero. Traemos por lo regular a los proyectos de Acapulco, participan más equipos, nada más que ahorita que hicimos ya en un momento, la tibia es el 25 de enero, pero es una gran información. Ahí estamos nosotros, de los compañeros, de los compañeros, Gracias. 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 Bien. Bien. Felicidades. Bueno. Felicidades muchachos Bien jugado Felicidades muchachos Felicidades muchachos Felicidades muchachos Felicidades muchachos